Cuatro cartas, rojo azul, rojo azul, si pongo un azul y una roja, hago así, ambas son azules y ambas son rojas, así, dos cartas azules y dos cartas rojas, agarro las azules y afumo detrás de la roja, hago así, ambas cartas, cambiar de color, azul y rojo, azul y rojo, si no hago nada, ambas cartas no cambian, solo que ando hago así, ambas cartas cartan y esta, son rojas, azul y rojo, ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!